Es el comer, a mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal, ni ahora Pero le falta mamurar, es que hace un niño Mambo como yo, si es el toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor, nada que ver con mi pervers favorito Sin tus uñas agañándome la espalda Sin tus manos que me escogen, todo cambia Sin tu lenguaje venando, mi garganta Sin tus dientes que torturan, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada Sin tu lenguaje venido, no es dulce, yo no siento nada En mi vida Puede Hacer amor No, no, no No, no, no No es la misma cosa No hay espejas No hay color rosa No respiran los poros Del cuerpo Porque Hacer amor No, no No, no, no No Es como no hacer nada Guardar fuego En la mirada Guardar la arena En la cara De abierto Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él ¡Bravo! Escuchen, escuchen Últimamente algo pasa conmigo Tus actitudes Me hacen sospechar Que se profuma Y que traje No es el mío Y esa sonrisa Tampoco es normal Ya no puedo Estar todo como antes Tanto me excusan La que siempre da Primera pregunta Si tienes amante Todo lo que entraste Ahora mismo te da Señor Señor Me tira La riqueza De mi vida Se acabó la cumplea Se me tenía Porque cuando Yo no me venía Señor Me tira La riqueza De mi vida Casi Despejada En el mundo Tronar los canes Un sustituto Sucumbes Me diste Y a ver Que tú me mentiste Yo contigo no me voy Se acabó tu juego Angustero No Tú me perdiste Ya verás Que tú me perdiste Y te repito Que no me voy Se acabó tu juego Angustero No Tú no es un momento Que ya vas cambiando Que andas por ahí Vas a estar Y me mando Pues para ahora Decirte yo quiero Y un vino abajo Para mi trasero Angustero Y ya te olvidé No tengo claro Te haces Te haces Te haces Amar mis brazos Tú cuando Ya conmigo Acabó Te haces Claro Que esto Terminó Señor Me tira La riqueza De mi vida Se acabó La confianza Que tenía Porque cuando Fui Yo venía Señor Me tira La riqueza De mi vida Nadie Siente Pensable De mi vida Yo me buscara Un sustito Como dice Tú me perdiste Y la verdad Tú me perdiste Yo contigo No vuelvo Se acabó tu juego Angustero Tú me perdiste Y la verdad Tú me perdiste Y te repito Que no vuelvo Se acabó tu juego Angustero Yo no vuelvo Uy No vuelvo De niña Agustero Vete ¡Ote la boca! 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 ¡Y todo esto! Y no te avisas Que no vas Que no vas Que no vas ¡Ote la boca! Y yo te opusiste de cantar como tu mamá Y ahora llorando y dormido Escucha, gracias a tu notaridad Adivina quién está sobre su compromiso Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en un cero No, no me perdiste Y ahora llorando y no me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en un cero No